Aplausos Amén. 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 ¿Y qué prefiero hablar contigo que vivir sin ti? ¿Qué prefiero hablar contigo que vivir sin ti? Nací para brindar que soy feliz. ¿Y qué prefiero? Un día contigo que viví sin ti A ver, no nos escucho nada Y yo nací para vivir Solo por ti Nací para gritar que soy feliz Y que prefiero un día contigo que viví sin ti Yo nací para vivir solo por ti Y que prefiero un día contigo que viví sin ti Y que prefiero un día contigo que viví sin ti Y que prefiero un día contigo que viví sin ti Y que viví sin ti Y que viví sin ti ¡Está bien, no se arriba! ¡Como! ¡Como sueño! ¡Como sueño! ¡Como jeño! ¡Como sueño! ¡Como sueño! Nací para vivir Nací para gritar que soy feliz Que prefiero un día contigo que mil sin ti Digo, nací para vivir solo por ti Nací para gritar que soy feliz Y mil sin ti ¡Gracias!